¡Ah! ¡Otra vez se está gritando esa mujer suegra! No entiendo, ¿cómo es que Pocó cambió a Alberta por esa chidusa? Alberta era una mujer simple, pero respetuosa, dedicada a sus labores domésticas. ¡Jabá! Fue un escándalo. Pero ahora, ¿en las sociedades civilizadas los vecinos tienen que aprobar el ingreso de un nuevo miembro al consorcio? ¿Pero qué no? ¡Cualquier premio puede ser vecina de uno! ¡No es la hora en que tu padre nos sacre de esta calamidad! ¡Me estás escuchando, María Pía! ¿Tomaste la pastilla, mamá? ¡Ya tomé la bendita pastillita azul! ¡No, mamá! A la mañana, es la pastilla verde, la azul, y con este de las cinco de la tarde. Y la roja, se la tomas con la cena. ¡No te lo puedo estar repitiendo, te rías! ¡Entonces no me lo repitas! Si toco esas pastillas, es porque vos me lo pedís. Y una madre, por su hija, es capaz de hacer cualquier cosa. Vos sos capaz de hacer cualquier costudo. Si seguís así, no me vas a dejar otra opción que quemarte el maricón. Al segundo de casa. ¡No! 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 ¡No tiene clase! ¡A nadie le importa la elegancia! ¡Por una mujer como yo! ¡No! 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 En su virtud, durante unas vacaciones en Mónaco, no entiendo, se me declaró. Sí, así como lo hice. Me dijo que si yo aceptaba, él estaba dispuesto a poner una estampilla en el cuadro, es que vine y devolver la polimón. Bueno, no dijo culo. Dijo culo.